Bueno, vamos a pegarle un trago con esto que dice Nuestro querido maestro, Fabio Zuleta Quiero mucho mi tío, ay ve Saludos al tío Poncho Techo Ay, me perdona que te diga tantas cosas Me perdona que te diga tantas cosas de esas cosas Que tú no me crees Me perdona si te pongo trabajosa cuando quieres Y no me puedes ver Pero tú debes de saber De que yo la paso ocupado y sin embargo Vivo enamorado de ti Pero no me crees Pero tú debes de saber De que yo la paso ocupado y sin embargo